Para el 2018, Antioquia contará con cinco equipos. El último de los inquilinos de la primera A será Itagüí Leones, que comenzó la pretemporada sin muchos refuerzos, porque la intención es conservar a los hombres que le dieron el ascenso a este equipo. Para su debut en la primera categoría del fútbol profesional colombiano, Leones de Itagüí le apostará a un equipo joven, dándole continuidad a la base del grupo que consiguió la clasificación. Pero la admisión visión de Leones está que son jugadores no mayores de 25 años que económicamente puedan competir con los de nosotros, que somos un equipo inquilino en la A. En cuanto a las contrataciones, el cuerpo técnico se ha fijado en jugadores del mismo nivel con los que ya cuenta, por una sola razón. Yo admiro jugadores mayores de mucho calibre, pero si vamos a hablar de un jugador que uno admire, yo no puedo traer un jugador de 20 o 30 millones de pesos mensuales acá, porque la empresa no tiene que pagarle. El grupo va a ver de pronto una parte heterogénea que puede cazar o no puede cazar, no es que tampoco sea factible. También considerando que quienes ascendieron merecen el reconocimiento. Pero propugnar también por el grupo que ascendió, tenemos que defenderlos a muerte y nosotros creemos en ellos. Leones busca tener dos jugadores más de los que ya trabajan al mando de Juan Carlos Álvarez, un defensa central y un medio centro. ¡Suscríbete al canal!